Con Bicones en la portería, Loroña, Rodríguez, Arreola y Cruz en la saga. En el medio campo se encuentran Micolta, Robles y Chumacero. Y al frente con la encomienda de marcar está Tabó, Cavallini y Fernández, el colombiano. Ese es el equipo que dirige el profesor Enrique Mesa Enríquez. Por su parte los Cholos de Tijuana salen con Gibran Lajud en la portería. En la saga defensiva, Mendoza, Velázquez, Valenzuela y Luis Fuentes por la lateral. Ya en medio campo, Rivero, Rodríguez, Chávez y Castillo. Arriba los encargados de marcar gol, Nava. Y el otro Castillo, el número 10, es el equipo de la frontera. El equipo que dirige Franque Oviedo. Solamente una victoria. Ahí está el silbatazo amigos, bienvenidos al fantástico mundo del fútbol. Algunos demuestren o quieran quedarse en el equipo para la siguiente campaña. Si lo había logrado en la cancha, si había tenido un buen desempeño. Cuando vemos a la Pantoluca, ahí está el resto de la fecha 17. Tiene la pelota del pueblo, los linderos del área. Túnel incluido. Atención que el Tijuana se mete a la puerta. Allá viene el servicio hacia atrás. El centro por arriba. Aprovecha y ve hoy mismo a su sucursal. Y viene el Puebla y viene Micolta, el centro. Silvante está cerca. Macías dice, sigue. Y ahora viene el Puebla y le va a probar. Ese portero seguro que todos quisiéramos porque es mexicano. Y se va a necesitar el listo. El ex rojinegro del Atlas. Pero para vencer a la Jules se requiere algo. Aquí estaba Fabián Castillo. Al final el que se atravió. El equipo de la franja. Otra vez el centro. El remate. De Chumacero. Que siempre entrega buenas cuentas. El disparo de larga distancia. Atención respecto al técnico de la selección mexicana. Y nos recibió muy amablemente. Un hombre de... Y Diego Cruz que se había sumado al ataque. Le pican. Pero como dices, tenía más. Tenía para ser figura en el América. Y viene Micolta, el centro. Ahí está Chumacero contra el topo. Y Mendoza. Chumacero, Chumacero. Está acelera. Hay dos hombres por el centro. Cavadiri. No, la pelota pasa. Destacar a Fernández. Cómo la recupera y cómo habilita de manera espectacular a Micolta. 18. Un equipo que tiene la capacidad para crear. Pero no para definir y para... Increíble. Cavalini ya la tiene. Está de espada la portería. Intentaba el túnel. Una vez más. La jugada. Donde el efecto. Termina por enmendar. Micolta. Atrás la saga de Tijuana. Aparece bien. Álvaro, ¿cómo? Pero ¿cómo va a marcar que se la quiso dar al guardamita? Él se interpuso. Yo estoy con el árbitro a muerte. Tiro libre. Minutos del primer tiempo. Seis poblanos buscan el remate. A Riola le pegó con mucha potencia. ¿Por dónde la vas a meter ahí, Tocayo? No, 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 no. No, no. En lo absoluto. Los jugadores. Fernández cobró el saque de esquina. Ya se marcó una falda. La cancha de tres barros más o menos es el espectáculo. La luna simplemente espectacular. Una semita. Y lo que resulta además es fin de semana. El remate de... Para Atavó. Atavó se quita uno. Micolta le tira la pared demasiado larga. A Atavó que apenas alcanza a jugar la pared con Micolta que devuelve muy... Disparo de larga distancia. Pero acá viene Castillo. La diagonal hacia atrás. Hay un resbalón al final. Tienen que ayudarle en la chamba para quitarle la portería. El peligro. Campeonato. Ahí debes mostrar lo profesional que eres. El Puebla. Ah, el taconcito. Tiene Chumacero con Cavalini. Cavalini ya pasó. Cavalini sigue. Nada, dice el arco. Unos de canasta, Tocayo. Sí, sí, sí. Yo creo que son semitas más que tacos de canasta. Una semilla. Primero túnel. Sí, sí, sí. Bastante bien Cavalini. Y alcanza a puntear la pelota correctamente. Por este costado, Eric Castillo. Eric Castillo. ¿Qué hace? Se quita uno. Sí, exactamente así. El Puebla. Pelota parada. Cabinele. Estudadores. El Omar Cuebroble. En segundo poste. Hay un hombre. La va a bajar. Cavalini. Le tocaron la pelota atrás. Y ya la tienen. En el escenario dos veces mundialista. Viene Fernández. La pelota por alto. El Cabello busca quitarse al segundo. Se mete al área. Vamos a ver. Sigue Castillo. Castillo. Saca el disparo. La pelota rechazada. Bien. Por parte del equipo visitante. Y en el caso de Félix Micolta, el colombiano permanece en el vestidor. Con Hugo Isaac Rodríguez. Se les tiró ligeramente el esférico. Y después al momento otro cinco. Ahí están precisamente. Son seis en total. El balón por el centro. El rechazo. En Montevideo. En Montevideo. En la capital. Así es. La pelota por alto. En protagonistas. Además de la fecha 17 del fútbol mexicano. ¿Qué tal Álvaro? Para Acuña. Le servió Fernández. De evolución. Y aquí. En el siete partido que nos hizo vibrar allá. En Torreón. Pelota a primer poste. No es la jugada. Balón largo. Pero la vicio rasante. Vamos a ver si esta prospera. A la pantalla. Chupacero. El balón con Bicón. Para Mendoza. Pero en el vuelo de la pierna del uruguayo. Sí. Le deja una. Fue llamado por Eric Jair Miranda. Se acerca justamente. Para revisar el monitor. Mijizos. Jugada en revisión. Sí. Vámonos al bar. Sí. ¿Será que la ven como roja? ¿Tocayú? No creo. No, no, no. Le dije a Navasías. Mira. Chécala. Y juzga. O sea. No, no, no. ¿Cuál agresión? O sea. El vuelo de. La pierna va a impactarse. El trazo viene para Fuentes. Y vamos a ver si hace. La jugada personal. Entrega en corto. Es pericueta. Pero ve usted. Qué complicación para Acuña. Que ya les. Ahí estuvo precisamente. El rechazo con la testa. En total registrados. Viene la pelota. En el área. Estiró la pie. Se acomoda. El Messi a Acuña. Quitémoslo lo del Messi. Acuña saca servicio. Solamente descalabros. Aquí viene el rebote. Y puede ser para el pueblo. Disparo. El mono. Y no porque así se apode. Gibran Lajud. Directamente la posición del arquero. Los desgraciados me abandonaron. Sí, sí, sí. Que iba a ir con ellos. Es el campeonato. Pero a nivel de clubes puede ser el más importante. El que genere más pasión. Viene Acuña. Acuña. Vamos a ver si puede. No, no pudo. Con la marca. Vuelven el balón. Para Diego Rodríguez. Por el centro. Va a venir el disparo. El balón. Aquí está la repetición. Y seguimos sin anotaciones. Línea de fondo. Balón retrasado. Razante. Complicación. Se quita ahí López al rival. Y después el disparo. Pelota rechazada. Que Rodríguez. Qué buen cambio de juego. En el área viene el tiro. Centro. Qué bien la baja. Extraordinario Mendoza. Y después sacó el... Y después... ...